¿Dónde está? ¡Wa! ¡Gané! ¡Le gané! A ese güey que se me había escapado Desde hace rato El que estaba huyendo yo ¡Jajú! ¡Uy sí! Hay que sacar un clip De este videojuego, la verdad Hay que sacar un clip de este Ahí, ok, a ver chicos, vayan, saquen clip De esto Vean ahí como me está disparando él Aquí yo trato de huir Ahí voy escapándome, ¿no? Ahí está super, el único chur Voy escapando, él se sube Empieza a disparar Digo, no, saquense, yo me voy ¿No? Voy a subir Y me voy, ¿no? Ok, ¿no? Entonces ahí el Harlem voy Me viene siguiendo, ¿no? Ahí sigue ¿Me quiere seguir con ese? Y pum, ¿no? Me empieza a disparar Ahí vimos, me le escapé ¿Dónde está? ¡Gané! ¡Le gané! A ese güey que se me había escapado Desde hace rato El que estaba huyendo yo Uy, sí Hay que sacar un clip de este videojuego La verdad Hay que sacar un clip de este